Va llevando el balón Nicolás Sánchez, Nicolás Sánchez para la pelotita, juega por bajo, buscándolo por ese lado a Lichas, Lichas dejó para Romerito, aparece Romerito, le quedó que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Cierre! 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 ¡Cierre el paraguayo Romero! ¡Qué bien la hiciste, pibe! Pero la jugada comenzó lo que le da grande, le quedó a Lichas, Lichas tocó para Romerito, Romerito fue a buscarla, bajó al defensor de Tigre, y ante la salida del arquero García, ubicó el balón a la izquierda del arquero del matador, como tintericho, le pegó Romero, para dejar totalmente desubicado, para que la número uno lo grite, para que el cilindro explote, para que la lluvia pare, para que salga el sol en Racing para siempre. ¡Rocer 1! ¡Tigre 0! ¡El paraguayo Oscar Romero! ¡A los 14 minutos del primer tiempo! ¡Col! 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 Cuando aparecía, nosotros decíamos, cuando aparezca Romero Racing va, ponen contra Fútbol. Es una jugada que bien la hizo Racing en el sector de la mitad de la cancha, con un pase perfecto a la posición del jugador, el Lichas López, lo habilitó perfectamente a Romero, que se la terminó llevando tras varios rebotes. ¡Es licha! ¡Ay! La pelotita más cerquita del pote izquierdo de García Casi Racing marca el segundo hacia el centro de Acuña Sí Marcelo, y como bien decíamos, primero vamos a repasar lo que fue el gol Porque se la terminó llevando Romero, una equivocación de Blencio que intenta sacar La pelota la vuelve a rebotar sobre el sector de Romero y ante la floja salida García La academia marca el primero y después a los dos minutos del gol Un centro perfecto por el sector derecho con el centro de Acuña Y un cabezazo perfecto también el Lisandro López que terminó pasando cerca del arco de García Se salvó Tigre de que marque el segundo ¡Mira el rincón! ¡Mira el rincón! ¡Le pegó! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Rincón a los 17! Uno a uno en el partido ahora, ven Sí, una pelota cruzada cuando recién terminábamos de mencionar lo que fue la llegada de Racing Que tuvo la posibilidad de marcar el segundo Se durmió la defensa de Racing, lo decíamos Son jugadores rápidos, tanto Rincón como Hanson Y por el sector derecho que no había tenido en los últimos minutos mucho trabajo Ese delantero, el colombiano Rincón Se la terminó clavando al chino Saja que nada pudo hacer ¡Golazo de Tigre! Y ahora en 17 minutos casi intentando a los 18 El partido está uno a uno Repercusiones por el lado de Racing Bueno, primero muy gritado el gol Aplausos y puños cerrados del técnico de la Academia Ahora nuevamente como el principio del partido Tranquilidad por el empate de Tigre Perita por el lado del matador Al principio con el gol de Racing Troglio se agarraba los pelos, se agarraba la cabeza Hablaba con sus colaboradores Ahora más tranquilo Pero no lo festejó Aplaudió y le dijo otra vez Muchachos más adelante Hace el saque de mano Grimi Grimi va buscándolo Al ciro Saja Juega allá atrás buscándolo Saja Saja el alquino Gol de Tigre, mire Mire Parece que el muchacho Grimi no aprendió Que en la Copa Libertadores quedamos atrás frente al Guaraní ¿Le voy a decir algo? En mi equipo no juega más En mi equipo no juega más Perdóneme Vente Pero como perdimos la pelota no la podemos perder muchacho Fue Sancho Grimi, Vente, dígame No, no, fue Grimi, fue Grimi A ver Racing tenía lateral Tenía que sacar rápido el lateral Todos los jugadores de Racing marcados No sabía con quién jugar Grimi sale con el lateral Hace el sector del chino Saja Lo apuraron entre González Y Rincón creo que fue en esta jugada El chino Saja que todos sabemos que con los pies No es muy habilidoso Se la terminó sacando el jugador de Tigre Y terminó de marcar González fue Sí, González, el número 9 Pasó a marcar el segundo gol del partido Un Racing que estuvo el gol Tuvo la posibilidad de abrir el marcador Después de marcar el segundo Ahora paga con dos errores defensivos Este plato realmente lamentable Que se encuentra con 5 minutos Realmente muy malo es de Racing Y está pasando a perder el partido Yo creo que acá en esta ocasión No tiene culpa el chino Saja Capaz que la culpa el chino Saja La tenía que salir rápido La pelota le picó mal Por eso intenta salir por otro sector Y habilidoso el número 9 de Tigre Que terminó de recuperar la pelota Y solo con el arco marca el segundo Sigamos con eso de jugar al fulbito De salir jugando No, muchacho, arriba Pum, para arriba Pum, para arriba Pum, para arriba Tiene el balón buscando Y va recuperando a Nicolás Sánchez La tiene Sánchez Sánchez juega corto Buscándolo al huevo Acuña El huevo Acuña Larraga por la banda izquierda Para que aparezca la Pantera A la Pantera recostado Por el sector izquierdo Ante la más roca del jugador Godoy La tiene la Pantera La Pantera jugando al centro Buscándolo al Luli La tiene el Luli El Luli le pega Le pegó 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 Cierro 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 El Luli Y el Luli Metió un golazo Recibió la pelota 30 metros del arco Que defiende García Y sacó un turnazo bajo Un latigazo Que se le metió En el poste izquierdo Que defiende El arquero del matador Para que el cilindro explote Para que la historia Sé como debe estar Para que Racing lo iguale Racing 2 De acuerdo del taquito de Agüed Este fue el golazo del Luli Racing 2, Tigre 2 Agüed, agüed, agüed A los 4 minutos del segundo tiempo Y cuando lo decíamos Que Racing tiene que encontrar el gol rápido Lo encontró La primera que tuvo en el complemento Con un remate rasante De 30 a 33 metros casi, Marcelo Impresionante el remate del Luli Que dio el espacio Le dio una pelota que no levantó altura Y que le termina de picar Antes de entrar al arco le pica Y eso lo termina de complicar a García Que creo que estaba controlando la pelota La pelota le pica, se le levantó un poquito Y nada pudo hacer el arquero Creo que era lo que teníamos que encontrar Cuando parecía que Racing se complicaba Solo, que le costaba salir Que terminaba de regalar pelotas Y no, el gol que le da la resurrección al Racing Que necesita un gol más Y con un Racing que ahora sabe Que tiene toda la chance necesaria Para marcar un nuevo gol Y así a pasar a ganar Pero por ahora lo importante Era empatarlo rápido Racing lo hizo Golazo de Abuel Bácar en el centro En el área grande de Tigre Se viene Racing por arriba 12 minutos, casi 13 La etapa final 2 por 2 aquí en el cilindro En el arco queda hacia la avenida Mitra levantó su brazo derecho El Guga Cuña Lo vio a Sánchez Lo vio a Vítor Viene centro al punto del peral Golpe De cabeza a Cotoy Queda el mano a mano Queda expuesto Racing ahora Se viene por ese lado El jugador Rodríguez También Hanzo También González El balón fue por el sector El dirigente derecho Para que venga el borrachón Rincón Quiere castillar Le pegó Gol de Tigre Gol de Tigre 13 minutos Rincón 3 a 2 ahora Era sabido que iba a pasar No es la primera vez Que pasa en esta ocasión Nuevamente Racing Que un córner De la fruta de un córner Una pelota parada Vuelve a quedar mal parado El equipo de Facundo Saba En esta ocasión Eran 3 cuadros contra 3 Una equivocación Ahí en ese sector de Grimi Que intentó ir a marcar Al sector del medio Dejando toda la banda A su merced Para que Rincón Haga lo que hizo Se llevó la pelota Hasta adentro del área Cuando vio que salió El chino Saja Se la tiró Al palo más lejano Vuelve a pasar A ganar Tigre Cuando parecía que Racing Estaba un poquito mejor Pero eso es lo que tiene Tigre En ataque Con la defensa de Racing Tan partida Como estuvo En esta última jugada Vino la diferencia El 3 a 2 Por ahora Está ganando Tigre Se va la pelota Nicolás Sánchez Nicolás Sánchez Ahora en territorio de Tigre Juega por bajo Buscando el lugar Romero 46 minutos 30 segundos Se viene el balón Buscando el lugar Milito, Milito Dejó para que vengan No ir a presión No ir Que se, que se, que se Que se Que se, que se, que se Las burnedas Por ahora ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡El Licha López para mí! Termina empujando el balón después del asedio de Noir. ¡El Licha López marca el 33! ¡Era una derrota cantada! ¡Pero el Licha apareció! ¡Y Licha tiene el sentimiento de Licha de Racing! ¡No lo gritó! ¡Agarró la pelota! ¡La llevó al medio para que se reanude! ¡El empate duele igual! ¡Racing 3 Tigre 3! ¡El Licha López! ¡El Licha López a los 47 minutos del segundo tiempo! Y lo decíamos con el ingreso de Milito. ¡Bien Milito! ¡Se viene Racing Marcelo! ¡Se viene Milito! ¡Dice que no hay falta al árbitro! Continuamos. Entonces, lo decíamos. Perfecto el pase de Milito. Que recuperó la pelota tras un pase fenomenal del jugador Romero. Y en esta ocasión, cuando parecía que el arquero que iba acá con la pelota, se la terminó tirando por arriba a Noir. Y cuando la pelota parecía que iba a ser el gol de Noir, lo terminó de justificar el jugador. Estamos mencionando a Lizando López, que empujó la pelota a concelar el arco a su merced, para pasar en el final del partido un 3 a 3, que realmente le va a doler mucho a Tigre, pero que también le está doliendo a Racing. Vamos al expulsado, Verita. El número 3 de Jorge Rodríguez, por la agresión del jugador de Racing. Se queda con 10. Tigre, la última bola del partido. Y esta será la última. Esta será la última que tendrá Racing para el milagro. ¡Para la heroica! Le va a pegar Romero. ¡Métala, muchachos! ¡Métala! ¡Métala el centro! ¡Métala el centro Romero! ¡Que la baje uno! ¡La baja uno! ¡Pero ahí le quedó a Bowie! ¡Ahí la perdió la Pantera! ¡Ahora Lunati dice que no hay más tiempo! ¡Y aquí en el cilindro mágico Racing y Tigre! ¡Tigre y Racing igualaron 3 por 3! ¡Abrió Romero los 14 minutos de la esta pericial! ¡Lo dio vuelta Tigre! ¡Con goles de Rincón a los 17! ¡De González a los 20! ¡Se ponía 2 por 1! ¡Pero a los 4 lo igualaba Luli Agüed! ¡A los 3 Rincón puso adelante en el marcador el conjunto del matador de la victoria! ¡3 a 2! ¡Lo igualó el licha a los 47! ¡3 por 3 aquí en Avellaneda! Finalizó el partido. ¡Lo viviste con los relatos de Marcelo Cruz!